Keiko Fujimori se burla de Pedro Castillo. El día de hoy Keiko Fujimori ha dado una entrevista en RPP donde dice que está dispuesta a dialogar con Castillo. Como diciendo que ella es una mujer que está dispuesta a la concertación en vías de conseguir la estabilidad del país. Lo cual es falso porque Keiko Fujimori, ustedes recuerden, de que ella se reunió en una ocasión con PPK, ¿no? Por intermedio del carnal Cipriani. ¿Y cómo terminó eso? Bueno, PPK tuvo que renunciar porque el fujimorismo estaba dispuesto a vacarlo. Y con Vizcarra pasó lo mismo. Se reunió en secreto con Vizcarra incluso. Ella lo comentó, Vizcarra lo tenía oculto, como fiel a su costumbre, Vizcarra, que todo lo guarden en secreto. Y al final es, lo vacaron a Vizcarra. Con esto no estoy definiendo a PPK ni a Vizcarra. Ellos son unos corruptos, indudablemente, ¿no? Pero el fujimorismo no tenía autoridad moral para juzgarlos. Es decir, Keiko Fujimori suele usar esto como estrategia, ¿no? Se hace la buenita, se hace la dialogante, la que está dispuesta a concertar para que sectores de la prensa, ¿no? Algunos que quedan independientes no la acusen, ¿no? De querer buscar sabotear al gobierno, ¿no? Pero, pero, todos sabemos de qué pie cogía Keiko Fujimori. Y ella tiene ambiciones de llegar al poder. Es decir, ella no va a parar hasta querer vacar a Pedro Castillo. E incluso, así Pedro Castillo se derechizara y firmara una hoja de ruta, igual van a querer vacarlo. Porque, repito, PPK era tan de derecha como Keiko. Y ahí no hubo concertación, ni diálogo, ni vamos a trabajar juntos por el bien del Perú, por la defensa del modelo, de la Constitución. No, no le importó nada a Keiko, igual hubo tumbarse al gobierno. Y con Vizcarra fue lo mismo, ¿no? Entonces, Keiko se quiere burlar de Pedro Castillo. Y se quiere burlar no solamente de Pedro Castillo, se quiere burlar de todos los peruanos. Porque nos quiere hacer creer que quiere el diálogo, que quiere la concertación. Cuando lo que quiere ella es torpear, sabotear, tumbarse al gobierno. Ya hemos visto cómo se sumó, ¿no? A ese pedido de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? La Marina, golpista de Guerra del Perú, que pidió que sacaran a Véjar. Y ahí inmediatamente salió, ella que estaba guardando silencio, salió a decir de que saquen a Véjar. Y bueno, esa es la actitud de Keiko Fujimori, ¿no? Es la actitud golpista de siempre, solo es que ahora, ¿no? Quiere hacerse, ¿no? La que no está buscando nada, la que actúa en las sombras, la que quiere el diálogo. Pero todos sabemos sus intenciones, ya lo denunció Hildred. Quien maneja el parlamento en las sombras es Keiko Fujimori. Fuerza Popular ha articulado a todas estas bancadas de oposición. Acción Popular, Alianza por el Progreso, Renovación Popular. Claro, no han puesto a una Presidente del Congreso el Fujimorismo, porque esa es la finta que hace ella, ¿no? Pero todos sabemos que quiere tumbarse al gobierno. Es decir, no podemos caer en estas mentiras de Keiko Fujimori. Y tenemos que denunciar abiertamente todas estas jugarretas que busca. Lo único que quiere con todo eso es simplemente tumbarse al gobierno y hacerse la democrática. Como diciéndonos, si cae Castillo no es por culpa mía. No es por una conspiración del Fujimorismo, de la derecha golpista. Es por los errores de Castillo. Yo estuve dispuesto al diálogo. Yo lo reconocí, claro, después de cuánto tiempo, ¿no? Después de cuánto tiempo que dijo Fujimori. O sea, recién ahora en el RPP, sales a decir que reconoce a Pedro Castillo. Después que te la pasaste saboteando el proceso electoral. Después de que tenías periodistas esmerros como Beto Ortiz, que antes de la segunda vuelta ya decían que iba a haber fraude. Después de que te la pasaste diciendo que hubo robo en las elecciones. Que hubo firmas falsas. Después de que dijiste una sarta de mentiras, ahora recién dice que reconoce a Pedro Castillo. Después de que ya hiciste el daño, después de que ya sembraste la duda, ¿no? Realmente hay que ser descarada para decir eso. Y realmente Keiko Fujimori actúa de la forma más cínica que puede actuar un político, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Le pediría que comenten el video, le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!